hola buenos días cómo está mi gente hermosa por allá aunque sabemos todos que pues no no estamos bien ahorita todavía sigue en méxico el rescate a todas las personas que sufrieron el terremoto y pues hay tristeza todos sentimos tristezas hay tristeza no dan ganas en verdad como que de estar felices porque sabemos que no estamos felices todo el mundo ahorita estamos con eso lo de lo del terremoto y en verdad toda la gente que estoy está luchando por sus vidas y toda la tragedia que ahorita en lo que ahorita estamos como que no no hay ánimos para estar felices en verdad yo no estoy feliz yo no estoy feliz mucha gente está sufriendo ahorita y uno está bien pero pues aquí sabemos que no no estamos bien sigamos orando por toda esa gente que está allá sufriendo en todos los diferentes lugares porque en puerto rico también ahorita están pasando algo muy feo con eso el huracán y en méxico pues todos sabemos que está en verdad que está todo horrible por ese lado toda la gente que está sufriendo los estados de alrededor los estados que sufrieron también el terremoto y que también están hay mucha gente está sacando mucha gente está aumentando la cifra de muertos que es lo que menos queremos de que más gente aparezca muerta queremos que aparezcan vivos otra oportunidad más en verdad que no nos levantamos hacemos nuestra rutina pero pero sabemos que no no estamos bien así que a todas mis oraciones todas mis bendiciones a toda la gente que lo necesita aquí seguiremos en oración porque es lo único que podemos hacer ahorita mismo orando y pues donando a los centros y organizaciones más que nada como la cruz roja podemos sonar por ahí hay que ser un donativo que sea de un dólar porque ese dólar va a ayudar a mucha gente hay que ayudar y bueno en esta mañana voy ahorita la carrera porque si es muy tarde sólo 9 45 de la mañana y tengo cita en el dentista la tengo a las 10 y ya sólo 9 45 si llevo en 15 minutos no está tan retirado la oficina del dentista no sé qué más voy a hacer en verdad que no tengo mi día planeado estoy lavando si tengo que hacer en la casa entonces voy a tratar lo más posible de regresar a la casa porque si tengo que lavar tengo que los que hacer es básicos ya saben ustedes saben cuáles son el piso el baño y todo eso y si me voy a regresar a hacer para terminar esos que hacer es y a lo mejor voy a la tienda porque para agarrar de una vez lo de la cena que vamos a descanar mis de gringo no está hoy es el cumpleaños de mis de gringo se fue a jugar golf ya saben que a él le encanta es un pasatiempo favorito y su diversión y se fue muy temprano se fue como las seis de la mañana para no estar jugando el número caliente porque se pone bien caliente y ya más más tarde como que ya no aguanta y se fue y ya pues en la tarde que llegue como las 12 o la una va a llegar y no nos no tenemos planeado que vamos a hacer a lo mejor no vamos a comer a algún lado por el día de su cumpleaños que es hoy no estoy segura en verdad como quiera que les voy platicando los planes que tengamos pensado o lo que vayamos a planear con él y en la tarde si tengo planes como seguros seguros tengo que llevar a emily a su práctica tiene dos horas el día de hoy y me voy a concentrar a manejar porque si voy tarde y le quiero pisar un poquito para no llegar tanto tanto tarde como quieran no te atienden de volada ahí nada más checas y ya después te van atendiendo conforme al trabajo que ellos vayan teniendo pero pues quiero llegar a las 10 así que voy a manejar y seguimos ya llegué y llegué a tiempo ya son las 10 en puntito así que llegué bien ahora a la hora ay dios mío ojalá no esté frío porque ahí es el lugar siempre está frío siempre se está congelando y no traje ni un suelter ahora no me voy a congelar y ojalá me atiendan pronto ok vamos al ataque ay ay en mis lentes no lo voy a pular james listo más rápido que un flash ok ya acabé de aquí tengo ganas de ir a esta target está aquí adelantito y se me hace que voy a ir nada más a boviera un rato porque son las 10 15 pasa un ratito ahí esta target voy a ir porque quiero ver si están unos hoy te los enseño no sé no sé no les quiero decir es que están unos zapatos que ay siempre les digo lo mismo unos zapatos desde hace tres años que los quiero y supuestamente yo los iba a ordenar por internet pero son unos wedges creo que así se llaman así se dicen zapatos de plataforma y este voy a ver si los tienen aquí y ojalá sea en especial como ya van a quitar todo lo de calor y esos zapatos pues son como para verano voy a ver si los encuentro en especial por eso me quise esperar más que nada para que ya cuando empiece la el cambio de estaciones cuando ponen todo barato y voy a ver como quiera porque de seguro ahorita hay muchas cosas en especial vamos a chismir vamos a bovier más que nada tengo un quieserón en la casa pero el quieserón nunca se acaba así que vamos un ratito y ya nada más de pasadita y después me voy ahora sí estamos en la área de tres dólares y miren cuántas cositas hay para halloween ay esas están bonitas esas las tiene la señora en su casa están bonitas acá hay más miren esas son para que tú las pintes al color que tú quieras le pongas brillitos son de ¿cómo se llama este material? ¿yeso? no, no hay eso ay sí me olvido cómo se llama este material ¿yeso? quién sabe y las puedes tú decorar, pintar esta calaca miren la casita vamos a ver, miren cuánta decoración tan bella bonito, bonito miren allá, ay no, Dios mío, que me vuelvo loca me falta la casa bonita nada más para decorarla ay miren estos guajolotes qué hermosos están y la calabacita, ¿son saleros? oh sí es un salero, ese también es un salero, qué bonitos hermosos, aquí están estos pants y me gustan porque están bien suavecitos y le voy a llevar dos a Wayne porque lo voy a ocupar para el tiempo de frío y no tiene y ya viene el frío están bonitos, están bien suavecitos y están gruesos sí, le voy a llevar dos, estos colores negro y gris con negro ya salí le compré dos pants a Wayne que se me hicieron material muy bueno, gruesos para el frío y me compré este case para mi celular que ya tenía ganas de uno de esos como se ve como mate y el que traigo es como brilloso y el que traigo lo compré en Five Below pero salió bueno, se ve bonito también miren, eso es lo que traigo ahorita es brillosito y este es mate entonces quiero este y compré este ¿dónde está? las arroyitas que se están usando atrás supuestamente para que puedas sostener bien el el celular estas, que pones el dedo así no sé si sirve nunca he usado una vez pero los he visto y creo que se ven se sienten bien convenientes para que no se te resbale el celular tan fácilmente supuestamente está bien voy a ver si me gusta ok y le voy a poner este nuevo case al celular este también me gusta como les digo me costó cinco dólares pero este no protege es puro como goma y este supuestamente pues me va a proteger aparte de que se ve bonito mi celular pues este lo va a proteger mejor porque es contra golpes caídas está mucho más grueso más grueso este oh viene doble les dije que es bueno miren, vienen dos partes vamos a ver vamos a ver qué tanto está ok le pones este primero que es el supuestamente bumper en la orilla es el que va a proteger el celular por si se quiera caer y después se pone este ok y así como quedó miren el brillo no se ve bien porque es la luz se ve bonito me gusta como se ve así que lo voy a usar es el case que voy a estar usando ahorita y este no se como se pone ya lo voy a empezar a poner ok me pongo esto por aquí supuestamente este protege mucho mejor déjame pongo este porque en realidad no se y tengo que usar tijeras es que los protegen bien para que no se lo robe no necesito unas tijeras no tengo tijeras no cuando lo corto está bien duro este material no lo voy a poder cortar hasta que llegue a la casa ni modo ya me dio hambre ya son las 11 ya tengo hambre miren aquí se ve mucho mejor está bonito este así es como se ve de enfrente y aquí atrás ay dios mío por qué soy así por qué no me aguanto las ganas voy a buscar mi charolita aquí a Marshalls porque la quiero para mi cafetera y este y no encontré en Target hay unas pero están bien caras no voy a comprarla por 25 que costaban en Target y quiero una como de 10 dólares y es una charolita para ay voy a tirar esa es de banana porque si no se me va a pesar el carme me comí mi plata dos plata no me comí así que voy a abobinar un rato están estas como de marble pero están súper pesadísimas miren esta también está bonita pero cuesta 30 pero está muy muy pesada pesadísima esta también está bonita la de atrás esta también está bonita pero esta cuesta 60 70 creo miren esta está bonita también pero creo que también esta cuesta ay no tiene precio aquí hay más quiero una de que no esté tan pesada no puedo con una mano necesito mis dos manos ya llegué a la casa y ahorita voy a ordenar aquí mi cafetera porque tengo un desmadre total y no me gusta como se ve lo veo y no lo creo lo voy a enseñar miren es así como está mi esquina donde me hago mi café y eso ya no lo quiero ver así se ve horrible y ahorita lo voy a acomodar bien bonito lo que necesito nada más lo necesario y voy a limpiar muy bien esa esquinita para tener mi cafetera disponible y bonita y para que se me antoje más hacer mi cafecito entonces ahorita voy a limpiar esta partecita de aquí y y es y y y ¡Gracias! 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 Más o menos La puse de este lado La quería poner de este lado Pero no ¿Saben por qué? Porque este Cada vez que lo necesito llenar Tengo que sacarlo así Entonces no quiero que nada esté de este lado Que me estorbe Entonces por eso me decidí ponerla de este lado izquierdo Y las cosas como la azúcar Acá tengo el café En esta jarra que compré En... ¿Cómo se llama? ¡Ay! En Home Goods Y miren A ver si se me hace práctico Porque como que la tengo muy... No, sí está bien No, no No me da trabajo sacar el café Y ya pues este tiene su Cerradura aquí Para que no le entre aire O se salga el olor del café O... Se le quite la consistencia del café Fuerte Y aquí tengo crema Y canela La canela no la quisiera tener aquí Porque casi no la uso La uso de vez en cuando Así que la voy a quitar mejor Porque no la uso todo el tiempo Y la voy a poner acá arriba Acá tengo más cosas Así mejor la pongo ahí Y si la necesito Porque esa es de vez en cuando O sea no es todo el tiempo Lo que sí necesito mucho es la crema a veces La café por supuesto Y el azúcar La azúcar la tengo en este Que me gusta que tiene su propia cuchara Y no necesita estarle metiendo otra cuchara Y este lo compré también Para poner la cuchara Que vamos a estar usando Para mañar el café Bueno aquí la vamos a poner Aquí la vamos a poner Para que no Estara agarrando servilletas Porque siempre agarrábamos servilletas Como esas Y poníamos la cuchara Ay necesito Necesito lavarlo Pero no lo lavo este Y pues tengo estos Y no sé dónde ponerlos Quiero comprar uno chiquito De esos que giran Y lo voy a poner a este lado Así que Este lo voy a comprar en Walmart Porque Voy a ir a la A la segunda Creo que vi uno en la segunda La otra vez que fui Voy a ver si lo encuentro ahí Así que Así va quedando Miren la diferencia A como lo tenía Todo desmadrado Y este pues Lógico que no va a quedar aquí Miren Mucho mejor Se ve más limpio Hasta con ganas de hacerse el café Y este también lo lavé muy bien Lavé toda esta parte De aquí dentro Lo desarmé Este también ya está bien limpio Y esta es la charola Que siempre compré Miren Me gusta más esta Es que las otras Estaban bien pesadas Y esta me gustó Porque tiene como glossy Y es color casi de este Así que Así es como Se va viendo Mr. Gringo ya llegó Y trajo Lonche Trajo este pollo Que está riquísimo Ya lo Se los he enseñado antes Este es este El de Keynes Está bien bueno Este pollo Y con este pan Ay que rico Y esa ensalada Y este dressing Para Para el pollo Y las papas Así que aprovecho Los que vayan a comer Lunch O los que estén cenando Desayunando Lo que sea Aprovecho Llegué a la tienda De segunda Y aquí voy a Ver si encuentro Es que vine La última Uy ya tiene mucho Ojalá la encuentre La última vez La última vez que vine Vi el DS Para las copitas El café Y del que gira Y estaba chiquito Me gustó mucho Pero dije No lo quiero No lo necesito Tengo el otro Que es como El charol Y se jala Y luego se vuelve a meter Así como para meter Las copitas Pero ya no quiero Entonces Vengo a buscar eso Ojalá lo encuentre Estoy aquí en esta Goodwill La que está cerquita De mi casa Así que voy a ver Que onda Que hay Para traerme Les voy a mostrar Por afuera Por si no me dejan grabar Creo que en algunas Segundas son delicados Que no dejan grabar Así que en esta Me voy a meter Miren Ahí está A ver si encuentro Algo bonito Miren Encontré Estos zapatos En la segunda Y están bien bonitos Y si me quedan Son también nuevos No están nada De maltratados Están bonitos No los voy a llevar Están blancos Están limpios A ver si los voy a lavar Como quiera Pero se ven muy bien No los voy a llevar Estos No encontré Lo que venía buscando No hay Pero si salí Con zapatos Me costaron Tres dólares Los zapatitos Están bonitos Los voy a lavar Bien lavaditos Con cloro Y ya me los pongo Mañana Si Dios se quiere Mañana Que día es jueves Creo que a mí Le tiene cita Mañana La dentista No ha chocado Y Pero se necesito Cambiar la hora Porque a las No me gusta La hora Que se la dan A las 10 de la mañana No me gusta Porque pierde Todo el día de escuela Luego no quiere ir Mejor la voy a cambiar Es a la tarde Así que necesito A qué horas la tiene Para cambiar la cita Voy a checar a Walmart A ver cuánto cuestan Ahí nuevos Porque pues no lo encontré Yo tenía la esperanza De control aquí Y no No había Ni modo Dónde está Nada Me parqueo De la estación Aquí Oye Siempre está lleno Walmart Esta tienda Nunca Ahí está Esta tienda Acá está otro Esta tienda Nunca Le hace falta gente Siempre Está lleno Qué bueno Voy a ver Si cuánto cuesta aquí No creo que cueste tan caro Ojalá Si cuesta 20 y tantos No estoy segura Pero no creo Unos 10 A lo mejor Si está bien 15 Creo que hay unos chiquitos Y unos bien granitos Pero yo quiero el más chiquito Así que Voy a ver si lo encuentro aquí Miren el muerto Que trae este jeep Aquí atrás ¿Ya lo vieron? Se ve un muerto Ay no se pasa Supuestamente Tiene que estar por aquí Pero no veo ninguno Y ya me fui del otro lado Y tampoco hay ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me checo del otro lado Aquí tampoco hay Están estos Pero esto no Eso no quiero Quiero como este Como este de aquí Pero no hay Aquí encontré Otra vez Este Pero no hay Del otro ¿Por qué? Ese no quiero ¿Dónde estará? Yo creo que no hay Fracaso total No había No había Por ningún lado Yo no sé por qué Si siempre están ahí En Walmart No había Ni modo Nos vamos Porque no había Voy a recoger Agua en ya Porque ya son Son las 3 Y ya son las 3 y media Entonces Ya me toca ir Miren chicas Les muestro Esta sobrecama Que compré En Ross Hace como dos semanas Nada más que no la había lavado Por eso no la había puesto Y como ahorita Le toca lavada A esta que tenía Entonces Me decidí poner esta Ya está limpia Ya la lavé Y huele bien rico Y me encantó Me gustó más esta todavía Que esta Porque ven el color Miren ese color Es como un color Azul Pero más bajito Casi ni azul Como gris Azul No sé Y esta sí se ve más Todavía más bonita Así que me gustó Y ya la puse Y yo creo que me voy a quedar Con esta por un buen rato Como quiera Esta también me la voy a dejar Por si la necesito No sé Para ponerla así como Esta y luego esa Así como cambiarla De estas dos Pero esta Me encantó todavía Mucho más que aquella Me gusta mucho este diseño Miren que bonito Los parches Se ven bien bonitos Porque estos son mis colores Gris Este azul Las flores Se ve bien bien bonito Todo Y el diseño La costura también Me gustó más todavía Como que tiene más Más vista Esta Se ve más bonita Entonces esta Lo voy a dejar así Me encantó Me encantó Y ya está bien limpia Y huele mucho a suavitel Ya llegamos A la escuela De tarde No, no es escuela Bueno, sí es escuela Este, llegamos a la Al lugar donde Práctica Emily ¿Qué? ¿Es que es Ariana's car? No sé, hija Este, llegamos A la práctica de Emily Nada más que se van Mediendo los zapatos Por eso ya Venimos un poquito Más temprano Porque Va a comprar Voy a comprarle Unos zapatos Para el piso Para lo que hace ella Entonces Ahí está Y hoy El día de hoy Va a tener Dos horas De práctica Así que ponte listo Ok, hija Y nunca digas No puedo Di Sí puedo Sí puedo Ok, vamos Vamos a ver No sé No me traje mi agua Mal idea No me traje mi agua 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 ¡Suscríbete!